El primero que nada, Pirulo, quiero decirle a los amigos oyentes televidentes que para que mis compañeros también tuvieran la información, a todos les hice llegar la agenda de la asamblea de ayer, ¿verdad mi querido? Sí, así fue. ¿Por qué se iba solo así a cambiar la agenda que ya estaba establecida? Ok, el primer punto, que es muy importante que lo sepas, Pirulo, ni se discutió el tema de los 600 millones que pidió Alejandro Yamatey. Uno. Que me lo habías adelantado como a las 3 de la tarde. Así es. Luego, escuchen amigos oyentes, la bancada semilla hizo una propuesta para cambiar el orden de la agenda del día. Que el punto 6, que era la elección de Cortes, no fuera el punto 6, sino que fuera el primer punto en la agenda para tener un tiempo prudencial y poderlo discutir. Fue sometido al pleno y ¿qué les parece? ¿Cuál fue el que pasó, crees, Pirulo? El garito, Mano Beltetón. Perdieron la votación y, por lo tanto, la agenda quedó en el mismo orden. ¿Qué era ese tema? Era que se tenían que agotar todos los primeros cinco temas para poder llegar a discutir el sexto tema, que era la elección de Cortes. Pero, oh sorpresa, amigos y amigas oyentes, el tiempo, la sesión tenía que empezar a las 2, empezó a las 3 y media, una hora y media más tarde. Y después se fue alargando el tema de los siguientes puntos, que primordialmente vos, Pirulo, tenías información, por ejemplo, cuando se llegó a discutir el tema punto 3, punto B, que era, por ejemplo, el tema de los pensionados. Muy bien. Después, mañana, si quieren, hablo que hay tres meses más de exención para que la gente no pague el impuesto de vehículos y se dio dos mil quetzales, se les va a dar a los jubilados y pensionados del Estado. Bueno, ok, un beneficio. Llegó el tema famoso de las Cortes. Pirulo, llegamos solo, en ese momento, 71 personas conectadas para ver esa transmisión. Bueno, me escucharon, 71 personas conectadas viendo algo trascendente para la historia del país. Miren, amigos oyentes, se confirma que el poder más importante en Guatemala es el Congreso. Y después del Congreso, el judicial, que es las Cortes y que es la Corte Suprema de Justicia y todo lo que es sector justicia. Pero, ¿qué les parece, mis queridísimos amigos oyentes televidentes, que la discusión del tema 6 empezó a las 12 menos 20 de la noche? ¿Y por qué lo hicieron de esta manera? Porque la resolución de la Corte Suprema, perdón, de la Corte Constitucionalidad, a las 12 de la noche, terminaba de tener vigencia. Porque eran cinco días hábiles los que había dado, cinco días hábiles los que había dado la Corte Constitucionalidad para que se conociera en el Pleno el informe del Ministerio Público, donde decía que no eran idóneos alrededor de 25 o 30 candidatos, Pirulo, que estaban para la Corte Suprema de Justicia y para la Corte de Apelaciones. Cuando, y entonces comienzan un montón del Pacto de Corruptos a pedir la palabra, de creo, de la UNE, de vamos, de todos, cuando ya había pasado las 12 de la noche. Culmino, Pirulo, esto es mucho más largo, pero culmino diciendo, Pirulo, quiero decir que yo particularmente me siento orgulloso porque yo le echo yemas a trabajar políticamente por ellos. Y me siento honrado que el movimiento se mía alrededor de la una de la una y veinte de la mañana presentó una propuesta donde literalmente Pirulo se pedía que se votara para que en ese momento se sacara a los 30 candidatos que tenían tacha de parte del MP y de la y de la Corte Constitucionalidad. Se presentó al pleno un documento escrito, Pirulo a mano, donde se mía decía que había que que se votara para sacar a los 30 candidatos 25 o 30 que están con tacha y Pirulo se sometió a votación. Y lamentablemente, Pirulo y amigos oyentes, la votación quedó 10, 10 a favor de sacar a esos nombres, 137 a favor de dejar a esos nombres y 13 ausentes, que da un total de 160 diputados. Triste y lamentable, Pirulo, que únicamente se mía con los siete diputados que tiene y movimiento Guinac, el partido por el cual vos votaste en la primera vuelta, Pirulo, para presidente. Fueron los que votaron a favor de sacar a estos que tenían tacha, que dicho sepas o vos bien lo dijiste al inicio del programa. El Congreso no los iba a juzgar porque al Congreso no le compete hacerlo, pero sí va a haber su idoneidad para poder ser partícipes de esa elección. Dijeron que no cabía. ¿Sabes cuál es la respuesta contundente? Que no cabe el tema idoneidad en ese sentido a la gran puta. Como gente que va a impartir justicia, no cabe idoneidad. Amigos benditos televidentes, idóneo quiere decir, perdón, por ejemplo, hoy día no es idóneo el Pescado Ruiz para ser ministro de Cultura. Un ejemplo claro, Pirulo, un ejemplo claro. Y dicen que no tiene que haber la idoneidad para las personas que tienen tacha, Rudy, a la gran puta. No cabe duda y que hijos de puta delincuentes protegiendo a los hijos de la gran puta delincuentes. Te parece que eso es el final. Tengo tengo 30 segundos nada más, Pirulo, solo para contarles una anécdota a Edgar, a Marlon Betetón y que se van a indignar al igual que vos. Fíjate, Pirulo, que hay un diputado, hay un diputado que te voy a decir cómo se llama. Dame 30 segundos, ahorita te digo. Se llama Otto Leonel Callejas. Con el respeto a las personas que están presentes conmigo, que son lo más importante, al igual que ustedes, que son mis hermanos. Otro leonel Callejas del Partido Todos, para mí, el Partido Todos, la puta del Congreso, dijo, no entiendo de leyes, estoy aprendiendo, pero no voy a permitir que la Corte de Constitucionalidad me dé órdenes. ¿Estamos conscientes, Pirulo, amigos oyentes? Él dice que no entiende de leyes, estoy aprendiendo, pero no voy a permitir que la CC, especialista en leyes, me dé órdenes. Ese es el Congreso que tenemos. Por eso yo, Pirulo, te decía, yo sé que es muy largo y no puedo más extenderme porque vamos a terminar y quisiera darle este tema, pero el Congreso de la República, Pirulo, es un cochinero, es un mierdero, donde todo ya está en componenda de una manera terrible. ¿Por qué? Porque van a permitir y van a elegir a esa gente no idónea para que los proteja a ellos y les tape el culo cuando les toque que les llegue la ley. Eso es lo que hicieron anoche. Muy bien, excelente. Aquí felicitando a la gente tan chulo, Ángel Cullán, que es crema, me dice, Pirulo, vos decís que no la haces de político, pero sí la hacen, fíjate, dice tan chulo. Creo que asesores seríamos buenos asesores, por ejemplo. Ah, bueno, es que grande a la gente que está haciendo limpieza social también. Muchas gracias. Dice Karina que hoy como que también no le han pagado al Net Center del gobierno porque prácticamente no no vio a ninguno. Y sabes por qué me dolió tanto ayer? Yo te lo compartí a vos, se lo compartí a personas que son tan importantes para vos, se lo compartí a Edgar Reyes, se lo compartí a Marlon Beltetón. No me dejan mentir porque hasta donde pude, porque después respeté su sueño, porque yo seguí la sesión Pirulo y la sesión terminó a las dos y diez de la mañana. Se rompió el cuórum, pues, o sea, no no hubo discusión de elección. No, no, no lo hicieron. Rompieron el cuórum, pero muy yo respetuoso del sueño de Edgar, de Marlon Beltetón, hasta el tuyo, Pirulo, solo puse algo. Puse que me daba una tristeza terrible cómo era posible que cuando el hashtag era cortes, no mafias, la tendencia número uno y dos fue hashtag fish y pescado. Guatemala estaba en otro pedo cuando, sinceramente, Pirulo, la tensión. Yo sé, ustedes me lo delegaron y han trabajado un montón, Pirulo, a nivel de Pasión Roja. No tengo que decir nada a Gabriela, Felipe, a Eddie, a tus ángeles, Pirulo, a la gente que está con vos apoyándote, a tu mochi, a Edgar Reyes, a Marlon Beltetón, a Beltetoncito. Yo me quedé con esa parte, pero les digo, amigos oyentes, he sido testigo donde, sinceramente, Pirulo, ayer se posicionó el pacto de corruptos de nuevo. Y, honestamente, no esperamos, no esperemos nada bueno del Congreso. Si ustedes quieren ni de semilla a los que odian a semilla, yo me siento orgulloso de mis siete diputados, pero si no los quieren, no los quieran, no me importa. Pero hay 137, Pirulo, que son mayoría, en ese sentido, que están a favor de la corrupción, de la justicia en Guatemala. Y no puede ser posible que 137 diputados estuvieran en contra de la Constitución y en contra de la CC, que claramente mandaba, Pirulo, con un trabajo importante del MP, hay que ponderarlo también, donde investigó y dio a conocer quiénes realmente no eran idóneos porque se habían reunido con Gustavo Alejos, con Felipe Alejos, y con toda esa mara, sinceramente, Pirulo, que son operadores políticos mafiosos de primer nivel. 137 malnacidos que le dieron la espalda al pueblo de Guatemala. Perdón, que me extendí un poco más. Espectacular, espectacular. Ah, bueno, está lloviendo, pero durísimo en Amatitlán, sí, claro. Puchica Mucha, yo no sé si... Ah, bueno, pero ¿se acuerdan de Juan Carlos Quevedo, verdad? Está muy triste y muy preocupado, tiene un niño de tres meses. Lamentablemente salió positivo, dice aquel y pide que oremos por él. Milik. Ah, cómo va a estar preocupado en el cielo, Milik Quevedo. Cuidado ahí con tu mami, cuídala. Te mandamos un beso y un abrazo. Milik Quevedo, pues sí. Estamos teniendo claro, papi. Que Dios te bendiga, Milik, y yo creo, Pirulo, que ejemplo como el que acabas de decir, es tan puntual, es tan puntual. Los que tenemos alrededor de nosotros niños pequeños, nos imaginamos que de repente no los puede alcanzar. Claro, Pirulo, el coronavirus alcanza a todo y al coronavirus no le importa el estrato social, no le importa el dinero que puedas tener. Por eso es que se ha condenado Alejandro Yamatei, por eso se ha condenado Guillermo Castillo, el vicepresidente del país, por eso se ha condenado los diputados 137 y los 13 ausentes. Dentro de los ausentes estuvo Adela Torreviarte. Qué bárbara esa señora no presentarse al Congreso de la República para poder este. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque ella estaba en contra de la medida, ella estaba como a favor de Semilla. Sin embargo, como su vasqueroso partido, creo, votó a favor de dejar a esos innombrables, ella no se presentó, 13 no se presentaron, que también le dan en la espalda al pueblo de Guatemala. Pero esas cuestiones no entendemos que el sistema judicial es tan importante que es parte de lo que tiene a Guatemala de rodillas, que no ha permitido que se pueda procesar a la gente jurídicamente o judicialmente, Pirulo, para que haya sanciones de ley, para que haya condenas en contra de la gente que ha matado literalmente al pueblo de Guatemala. Ese es el meollo del asunto, ese es el problema de lo que pasó anoche y en las primeras horas de este día, miércoles, Pirulo, lamentablemente. Pero bueno, Pasión Roja, estamos en contra de la corrupción. Yo ya mencioné un nombre a quien yo particularmente me siento muy honrado hoy, pero hablé de los, si no me creen a mí, busquen la información y documentense, porque también, Pirulo, solo no podemos y esperamos también el apoyo de la gente que está con nosotros, Pirulo.